El exchange más barato, con las comisiones más bajas, con ofertas que tiene siempre, por ejemplo que tenemos un pool de precios de 8 millones de Tether, para todos aquellos que quieran, tiene siempre información, propuestas, tiene todo. Fijaos, 0.1% Maker, 0.1% Taker, 0% Maker en futuros, 0.02% Taker en futuros, bonificaciones, te registras, si quieres haces el KIC, si no, no, y puedes obtener bonificaciones hasta 1.000 dólares haciendo el KIC. Tienes competiciones, tienes bonus, ¿vale? 1.000 dólares por hacer tareas, holdeando el token de la aplicación, fijaos el API, 150%, tiene un montón de cosas, aparte de que son las comisiones más bajas, ¿vale? O sea, ahí puedes obtener recompensas por hacer trading, que es lo que a nosotros nos interesa, el mejor, el que usamos nosotros. Y ahora, el vídeo. Bienvenido a la aplicación financiera de criptomonedas. Ahora toca compra, y estos son valores de inteligencia artificial que van a subir en este bull market, ¿vale? 2.000 millones, 2 billones de dólares europeos, la inteligencia artificial en 2030, solamente sea más, ¿vale? Y estos son tokens de baja capitalización que pueden, que pueden darte un por 100, ¿por qué? Lo dice aquí muy claramente, para obtener el beneficio de por 100 necesitas tokens de baja capitalización. Empezamos con el primero, que es Balance, ahí. Blockchain, que conecta agentes de inteligencia artificial. Aquí tenemos Balance, 22 millones. Pues no está mal, ¿vale? Está en Uniswap. Lleva a Team. Hay que dejarle, y son 2 millones, 3 millones de tokens. Bueno, podemos comprar entre el nivel ahora del 7, y quizá un poco más abajo, entre el 7 y el 2,5, ¿vale? Vas repartiéndote 100 dólares, y vas comprando de medio euro en medio euro, y ya está. No mucho más que eso, pero tiene buena pinta. ¿Vale? El gráfico es malo, pero los tokens son pocos, y hay que dejar que se mate. El siguiente es Develop, de Volvidai, ¿vale? Aquí tenemos el gráfico, el valor. Precio 0,50, ¿vale? El Tokenomics son 100 millones de tokens, o sea, 0,50 es 50. En cuenta de capitalización, ¿vale? Con lo que está en Polygon, se va reduciendo la emisión cada dos años. Digamos que es el máximo son 100, ahora hay 50, y poco a poco se van añadiendo más hasta que lleguen los 50. Entonces, esto nos interesa. Aquí está el Tokenomics. Y esto lo podríamos comprar perfectamente, perfectamente. No tengo claro dónde se puede comprar, porque aquí no lo pone. Pero entre 0,50 y 0,10, pues lo mismo. Vas comprando de a poco, y ya está. 0,50, 0,40, 0,30, 0,20, 0,10, un 20% en cada sitio, y listo. Condux, blockchain, plataforma web 3 basada en blockchain, que ofrece software as a service para integración de inteligencia artificial en juegos, arte y demás. Aquí está Condux. Fijaos que están todos en Uniswap. Mil millones de tokens. Pegó el petardazo guay. Subió un montón. Entonces, ahora es un sitio bueno para comprar. Efectivamente, ha tenido una subida fuerte a 0,18. ¿Dónde pondrías las órdenes? Pues entre 0,05 y 0,01. Y ahí lo mismo. Compras, vas comprando de forma progresiva. 0,05, 0,04, 0,03, 0,02, 0,01. 20 en cada lado, por ejemplo. Y el target, pues perfectamente esto puede llegar. Si llega a 1, son 1.000 millones. Aunque llegue a 0,1 nos vale. Y de la pasta es bastante. 0,1, 0,2, 0,3. Tiene buena pinta. Estos son valores interesantes. Ahora tenemos Doc Network. Doc Network ofrece plataformas de identidad digital con un API y herramientas para que administra y verificar identidades y credenciales seguras. Y lo tenemos. 0,03. Mil millones de tokens. 30. Vamos que tuvo una primera subida a 0,20. Y la segunda subida a 0,15. Y esta segunda a 0,5. Bueno, poquito. ¿Vale? Entonces, ¿dónde pondríamos las órdenes de compras? Pues exactamente. También nos gusta. Bueno, nos gusta menos. Porque primera subida, segunda subida. Si baja a 0,005, compramos. Por debajo de 0,01 compramos. Y ya está. Que serían 10 millones de dólares. Oye, ¿qué llega? Perfecto. ¿Qué rebotan por 10? Pues perfecto. ¿Qué rebotan por 5? Pues nos vale. Parsec, esta la hemos usado. Vale. Pues estas son 500 millones de tokens. 53 de capitalización. ¿Qué hay que hacer? Pues muy fácil. Esperar a que se mate. Y comprar exactamente entre 0,045 y 0,075. Y el objetivo por arriba, pues un por 10, un por 3, un por 8. ¿Vale? Esta ya es muy difícil que suba. Esparseek. ¿Vale? ¿Qué es? Bueno, yo me he ido para abajo. Aquí estás. Red de datos que ofrece un API para datos históricos en tiempo real de blockchain para crear y mejorar protocolos. ¿Vale? Volumain. Que nos dice, es un servicio de creación de mercado impulsado por inteligencia artificial que aumenta volúmenes de operaciones y ayuda a gestionar presupuestos y marketing para una mejor experiencia de mercado. Entonces, aquí lo tenemos. Mil millones de tokens, 0,03. Tuvo aquí un petardazo. Entonces, la zona de compra la tenemos clara por el gráfico. Entre 0,025 y 0,023. Y luego, la siguiente zona, pues entre 0,01 y 0,01 y medio. Pero bueno, está bien. Es decir, todo lo que sea por debajo de 0,03 es buena compra y tienes un por 3 o por 4 FAT. Claro, estamos hablando de una capitalización de 28 millones. OpenFabricai. Es un protocolo de K1 que combina blockchain e inteligencia artificial para aumentar escalabilidad y reducir las necesidades de infraestructura y promover competición entre mercados sostenible. OpenFabric, 200 millones. Claro, digo, pues ya ha subido bastante. Finalmente, ¿qué haríamos nosotros? Comprar, pondríamos órdenes de compra entre 0,10 y 0,15. Ya está. La siguiente sale IM que la hemos visto. Es una red P2P que ofrece servicios descentralizados de almacenamiento, computación e indexación para la integración y desarrollo de la blockchain. Vale, este ya lo hemos visto. Este son 177 millones. Fijaos cómo ya salió hace tiempo. Tengo un petarazo, pero bueno, nos quedamos con el corto plazo. Y entre 0,45, 0,40 y 0,45 resistencia. Creo que vamos a lo de ella. Aquí es la zona de soporte. Si cae otra vez. Hombre, se puede comprar porque es de las pocas que está caer y rebota. Pero rebota fuerte. Pero más interesante es poner órdenes 0,35, 0,30, 0,25, 0,20, 0,15. Y ahí a ver si tenemos un suerte y llega arriba. Objetivo LUN. ALI, este es Aletea, combina inteligencia artificial y blockchain para democratizar y descentralizar el UNESI de inteligencia artificial, acceso equitable y demás. Este nos habla, este lo hemos visto. Son 150 millones. Pero claro, fijaos que el gráfico no acompaña. Tuvo una subida aquí a 0,20. Luego una subida a 0,10. A una subida a 0,06. Pues sinceramente, aquí lo que somos es comprar cerca poner una orden de 0,007. O sea, a la mitad del precio. Que llega, perfecto. Compramos y ya está. Y luego intentamos sacar compraríamos a 0,005, 0,006, 0,007, 0,008. Quedará una capitalización de 50, 70 millones y el objetivo por arriba un por 10. Ya vamos a hablar también de esta, de ChainGPT. Desarrollar soluciones de inteligencia artificial para Web3, mejorando la blockchain y los espacios cripto con chatbots, generadores de NFTs y auditoria de contratos inteligentes. ¿Vale? 200 millones. Pego la subida. Esto es... ¿Qué dijimos en nuestro análisis? Que comprar cuando supera el máximo semenal anterior. O bien entre la zona 0,10 y 0,15. Bueno, aquí salieron unos cuantos. Unos cuantos interesantes. Seguramente los de más baja capitalización. Balance. Esta también puede ser interesante con Dux. Esta de AGC. Que está en la hecha de Polygon. ¿Vale? Parsec menos. Dock también es interesante, pero menos. Y el resto ya se nos va un poco de capitalización. Pues esto es importante. Ya sabemos que lo que tenemos que esperar. Este es el ciclo de la inteligencia artificial. Compramos aquí y vendemos en la máxima capitalización. Un abrazo y hasta siempre. Si te haces miembro del canal, ¿qué beneficios tienes? Un curso gratuito. Cada mes que seas miembro del canal. Hay ocho cursos. Pues en ocho meses tienes los ocho cursos. Y los tendrás siempre mientras seas miembro del canal. Además tienes vídeos exclusivos para miembros. Con nuestra selección de proyectos. Por días, por 25, por 50, por 100 y por 200. Y cada ocho meses que seas miembro del canal, tienes derecho a una tutoría de 30-40 minutos con nosotros. Totalmente gratis y cuando tú quieras. Cursos, vídeos exclusivos. Esta es nuestra promoción para miembros del canal. Únete a este canal y disfruta de ellas. Gracias.